Los cultivos de fruta se han convertido en una oportunidad de desarrollo para los pequeños productores en el departamento del baño. El trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura del departamento está encaminado hacia un objetivo claro. Orientar a los productores para que se asocien, una vez asociados, también ayudarles a su fortalecimiento organizacional y sobre todo también tratar de incursionarlos en los mercados especializados. A través de un plan frutícola departamental se ha logrado identificar 13 cultivos adaptados a las condiciones de la región y se ha iniciado un plan que permita a los agricultores capacitarse en temas como manejo de plagas y enfermedades, en la parte comercial y en buenas prácticas agrícolas. Ya una vez hecho el diagnóstico y haber identificado 5.064 pequeños productores en el departamento del Valle del Cauca, una segunda fase que se está formulando es la implementación en buenas prácticas agrícolas para poder que los agricultores se puedan atemperar a la norma y poder incursionar a los mercados tanto nacional como internacional. Un ejemplo de este trabajo es la Asociación de Productores y Comercializadores de Pitaya y otros productos agrícolas tropicales ASO Pitaya. Ubicada en el municipio de Roldanillo, esta agrupación integrada por 53 pequeños y medianos productores tiene como prioridad buscar el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los asociados y sus familias a través de la comercialización y la exportación. No solo es pensar en exportar, sino que es garantizar la oferta, es garantizar un producto, es garantizar la continuidad y sobre todo la calidad y poder respaldar ese producto desde acá, que está en el mercado internacional y que los clientes lo esperan con ciertas, ¿cómo se dice?, ciertas características, ciertas atribuciones que desde acá se venden y que allá las esperan. Esta ha sido una labor de 13 años, tiempo durante el cual se ha logrado consolidar en el mercado, convirtiéndose en una de las primeras organizaciones de base social que exporta a Japón, Hong Kong, Singapur, Indonesia, España y Canadá, entre otros. Un trabajo que ha estado sustentado en los diferentes programas del Ministerio de Agricultura como Oportunidades Rurales. Oportunidades Rurales realmente fue nuestra base fundamental para avanzar, para crecer, porque con ello hicimos un trabajo muy importante en la parte de concientización de los productores, capacitación y en la parte de fortalecimiento administrativo. El programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura ha apoyado a más de 1.700 organizaciones de pequeños productores y ha asignado más de 56 mil millones de pesos para ejecutar planes de inversión en los ámbitos de desarrollo empresarial, productivo y comercial, con lo cual se han beneficiado más de 47 mil familias en 27 departamentos.